1, 2, 3, 4 Muy bien, Karol Muy bien, Karol, Isabel Muy bien, quiero que campeonas ¿Eh? Jejejeje Bien Muy bien Bien La verdad es que ya siempre pensé que este solamente para las monedas estaba bien porque la historia es que tú levantas una burbuja de esas y tienes que coincidir lo que tú has sacado del dado con la burbuja que levantas ¿Y si lo metemos por la vendija? ¿Chicas? Uno de aroma Tres de fiel y uno de amargos Ah, no, tres Pues está bueno Cuatro de argos Cuatro de aroma Tres de fiel y cuatro amargos Intensidad Ocho Ya no No, pues mira No, 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 no pasa nada No, pues mira